Creo que la diferencia de edades nos está... ¿Problemas? Nos está chocando. ¿Llega alguien? ¿Lo conoces? No, no pasa nada. Con ese amigo le calece las uñas. Pero creo que le está besando. No sé qué dice mal, no sé qué dice mal. Dale, Víctor. Tranquilízate. ¡Tenero, tu me locura! ¡No era por mío! ¡No era por mío! ¡Ok! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Yo soy Viteri Ponce. Y el día de hoy, en un capítulo más de Cazando Infieles, me encuentro con Víctor. Víctor es la persona que nos ha contactado el día de hoy, así que conozcamos del por qué está aquí con nosotros. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y por favor, coméntanos por qué estás aquí el día de hoy, sentado con nosotros, con mi producción y mi persona. Bueno, la verdad que me siento un poco intrigado, me siento muy preocupado. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo una chica que estoy un año y medio con ella, y creo que la diferencia de edad nos está... ¿Problemas? Nos está chocando. ¿De qué forma? Ella frecuenta mucho la fiesta. Ok. A ella le gusta mucho la fiesta, le gusta salir de viaje. Divertirse. Bueno, pero al comienzo era normal porque siempre nos íbamos de viaje juntos. Bueno, íbamos a la fiesta de vez en cuando, pero no a su ritmo de ella. ¿Y qué pasó ahora? Ahora que ha comenzado su universidad otra vez, ya la noto un poco distante, un poco fría. Víctor, ¿tú sientes que te están siendo infiel? Eh... La verdad sospecho, espero que... ¿Sospechas? Yo creo, bueno, por la diferencia de edad más que todo, pero... ¿Tú sientes que, digamos, se está alejando o tiene otra persona por la diferencia de edad que tiene contigo? Eh... La verdad sospecho porque no, no, este... Se está comportando... Diferente. Distinta. Ok, Víctor, bueno, antes que nada agradecerte por confiar en mí y mi producción y decirte que vamos a dar absolutamente todo para poder descubrir la verdad. ¿Ok? Así que el día de mañana nosotros nos reencontramos porque nos indicaste que tú querías hacer el recorrido con nosotros, el seguimiento. Así que el día de mañana nos vemos, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias, igual. Ok, bueno, amigos, ya estamos aquí. Estamos esperando a que... a que tu nombra salga de su casa. Así que nada, vamos a tener que esperar nada más. Sí, bueno, como es ahora, normalmente se va a la universidad. Vamos a ver. Yo creo que sí se va a la universidad de estudiar, porque es muy estudioso. Vamos a confirmarlo, así que esperamos. Ok, justo está por salir. Vámonos, Erick. Manda lento, por favor. Va caminando, así que... a seguir. Vamos a ver qué es lo que encontramos el día de hoy. Y eso. Yo confío que no se vaya a la universidad. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, bueno, sí, efectivamente ha venido para su universidad. Bueno, sí, tiene que venir a su universidad. Ok. Bueno, yo estudié la carrera de economía, hasta donde he visto le va muy bien. Ahora vamos a tener que esperar a ver con quién sale, para dónde se va y todo eso. Bueno, creo que ahí podemos encontrar algo. Esperemos que sí, esperemos que sí, así que... Quiero que sea una falsa alarma. Eso nada más, vamos a ver, a tener que esperar, vamos. Ok, ahí está saliendo, vámonos. Ahora sí. Te puedes haber esperado, pues... Vamos a ver a dónde es que se dirige ahora. ¿Qué es la sospecha de acá después de su universidad? Vamos a ver conmigo. Ojalá que sea una falsa alarma. Esperemos. Vamos a ir, vamos a avanzar, avanzar lento, avanzar lento, avanzar lento. Ok, bueno, acá ha venido. Esto es como una laguna. Está sola, así que... Bueno, ¿qué es lo que alguien venga sola? Quizás se venía a pasear. Voy a pasar un rato ella, ¿no? Pero... Está con el celular, yo presiento que está como esperando a alguien. Vamos a ver, pues, ¿no? ¿A quién está esperando? Bueno, sí. Aunque... Alguna vez me comentó que le gustara la laguna, pero... Que venga sola también me causa un poco. Yo siento que está esperando a alguien porque está con el celular, así que... Solamente esperar a ver en qué momento alguien viene o no, no sabemos. ¿Qué pasa? Ok, llega alguien. Ahí llega alguien, así que ves, está esperando a alguien y... Y bueno. ¿Lo conoces? A ver... Oye, pero no, no pasa nada, es un güey, con ese amigo que le calece las uñas, le arregle pelo, no pasa nada. ¿Lo conoces? Seguro le debe algo y le va a pagar, seguro. Me comentaste que es, o sea, hemos... Sí, es su peluquera, es su peluquera, son amigos. ¿Qué? Ya, bueno, al parecer van a tomar porque no están con unas cuantas latas. No, son amigas, normal, no pasa nada. Ok, bueno, si tú los conoces, pues no hay ningún tipo de problema. Ok, le está empezando a agarrar con tocamientos. Pero creo que le está besando, ¿qué pasa ahí? Sí, 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 sí le está besando. Pero no puede ser, pero no estará muy ebria o no hay algo... No, 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 porque a ver... No, no, no puedo creerlo, no. A ver, tú me dijiste que es una persona... Bueno, ellos siempre me han dicho que es un peluquero, que no puede ser. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, al parecer es una mentira o algo porque están besándose y... No puede ser, no puede ser. Esto no puede estar pasando. Ok, dale, Víctor, tranquilízate. Pero ella me ha dicho que es su amigo. ¿Cómo puede ser? Escúchame, tranquilízate. Yo lo que necesito preguntarte es... Los tenemos aquí, justo ahora. Yo necesito decirte y preguntarte. ¿Quieres bajar y enfrentarla? Hablar, bueno, al parecer tú conoces a los dos, así que enfrentar a ambos. Tú dime, ¿deseas que te vayamos a tu casa? No, acá hay mucha gente, no. Yo quiero desenmascararla. Quiero enfrentar a los dos, ¿no? Entonces, mira, vamos a hacer algo, vamos a esperar a que ellos terminen. Cuando se estén yendo, vamos a buscar un lugar... ...donde en el cual tú no puedas quedar tanto al descubierto, ¿te parece? Quizás si después de acá vemos alguna otra prueba más, algún otro movimiento y podemos seguir viendo, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? No, sí, no sé que no puede estar pasando esto. Vamos, tranquilízate y vamos a esperar a que ella o ellos puedan pararse, ¿sí? Ok, bueno, están caminando. ¿Te parece? Igual siguen como en un parque. Ok, quédate aquí, por favor, Eric, porque se acaban de sentar, ¿ok? Creo que es más que evidente que están en sus piernas, pues, ¿no? No puede ser, no creo que tenemos que bajar y tenemos que, tengo que encararlo. Al parecer, tú, 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 cuando es esa persona, pensabas que era de alguna orientación sexual y, y te lo digo, opinión personal, no, no siento que sea. No, no, porque era su bloqueo, aunque era, íbamos... Después de ver todas las imágenes, ¿sigues creyendo que son... después de seguir viendo imágenes? No, no, evidentemente que no, evidentemente, no, yo quiero encarar a los dos, ¿no? Solamente te pido, Víctor, que... que te controles, que te controles y... y le reclames a ella que es la única responsable aquí porque es tu pareja, ¿sí? ¿Sí? ¿Quiere más? Quiero enfrentarme, quiero enfrentarme. Están caminando, así que creo que eso ya es más que evidente. Acá no hay mucha gente y... Ok, se acaban de sentar, quédate aquí. Quédate aquí. Y bueno, vuelvo a decirlo, es... no es más que evidente, así que si... Si estás confundido, ¿qué está pasando? ¿qué estás viendo? Aquí están las pruebas. Acá están, estás viendo tú con tus propios ojos. No sé qué hice mal, no sé qué hice mal. Ok, dale, Víctor, tranquilízate. Tranquilízate y creo que es el momento porque no hay gente. Quiero encararlo, quiero encararlo, quiero encararlo. Entonces, vamos. Quiero encararlo. Así te quería ver, Clara. Así te quería ver, ¿eh? Víctor, hey, hey, cálmate. ¿Qué no era tu meo, claro? No era tu meo, no era tu meo, no era tu meo, no era tu meo. ¿Qué estás grabando? Te he seguido, te he seguido, te he seguido. Desde allí, te he seguido, desde la laguna. Listo. ¿Ah? Quédate, queda. Víctor, 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 cálmate. Cálmate, por favor. Déjalo, déjalo. qué haces besándola ya te lo quiero yo que te pago tu universidad inglés voy a encargarle a ella yo que te pago tu inglés no quiero saber nada más de ti eres un infeco ¿qué creías? que yo me iba a quedar por siempre contigo ¿crees esto? mírate por favor yo no voy a desperdiciar toda mi juventud ok, vamos, ya yo no a ti yo no a ti yo no a ti este chaval me hace feliz, ella sí que deja de ofenderme deja de ofenderme dale, no, espérate escúchame, no quiero volver a salir vete de acá vete de acá que nadie te va a buscar no te da vergüenza ¿por qué? por eso es lo mejor de lo de siempre pero yo se le doy todo, ok, yo le doy todo yo le doy todo, no puede ser no puede ser no puede ser dale no puede ser yo le doy todo, le he dado todo, le he comprado todo no, pero no, 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 no ya pues ya ven todo ya, ya pasó ya pasó lo peor ya me hice los ojos ya me he dado cuenta no puede ser no puede estar pasando no puede estar pasando dale no puede estar pasando esto no puede estar pasando esto no puede ser no puede estar pasando esto